Otnen iteae tich parke on kimitak seki siwame o mune chiko toyako ne ewaake on yol pa kwan kimitak tleno kichitia o mito ditia iwejpilwa o muse tiliz wakaya Iti chlas kartilos kimak ses miak siwame tleno wei panoa Otiwalake tipakiko otiwalaket muul loko chitpaki ikatlinakchivaaske Seis igual que piensas en este sitio chastikak monikimaki y yo chica oka papamak patiko nevalis Kakatok ma iskalikak chastkaltitok itichimawa itichiyolo ini chastipak chastipak yolozi Teoat mamangwa otkitoke tumpaleguis ketmololoske itichini chatol itoka chastkaltilis Ay, quiéreme de a poco, pero que no me de cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame, pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame Cúrame Y enfermaré de poco a poco Cúrame Y transfórmame de lujo poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Cúrame Y enfermaré de poco a poco Cúrame Y transfórmame en un lujo poco a poco Amárrame Amárrame Dime la espalda Y afuérmame en un lujo poco a poco Amárrame Cúrame Cúrame Y transfórmame en un lujo poco a poco Amárrame Amárrame Uy Dime la espalda Dime la espalda Dime la espalda Vivo yo, Nasi! ¡Gracias! ¡Gracias!